Bueno, estamos aquí para hacer la cordial invitación al Cantón Puerto López, a todos sus comunas, a todos sus recintos que se hagan cita en el Cantón Puerto López el 3 y el 4 de agosto. Una campaña médica con una fundación, este, Convivencia Chilena. Vamos a tener tres médicos chilenos que van a estar en el Cantón Puerto López con una atención médica para toda la ciudadanía. Entonces, hacemos esta invitación del 3 y el 4 de agosto, desde las 9 de la mañana, en el CDH. En coordinación con la querida y estimada doctora, que ya la tenemos presente una más en el Cantón Puerto López, quien ha venido dando sus servicios a nuestros coterráneos en nuestro Cantón, la doctora Lisbeth Canto. Este, bueno, entonces, hacemos esta cordial invitación porque vamos a tener los que son los médicos en astrosis, este, ecografías de rodillas, tenemos este, disometría ósea, y ya la doctora, ella explicará cada uno de ellos y cada uno de la atención, quien vea esta programación puede venir al CDH para, con sus médicos, de acuerdo a sus enfermedades que tienen o que padecen. Entonces, aquí le vamos a pasar a la doctora que ella explique a la comunidad en general qué consiste esta campaña médica chilena que vamos a tener en el Cantón Puerto López. Y darle las gracias a la doctora Lisbeth por ver, este hecho, esta conexión con esta fundación para el Cantón Puerto López, a quien estamos muy agradecidos, estamos coordinando con ella, igual es parte de nuestras actividades que hemos venido realizando en la salud.